¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Buenas tardes! ¡Ajá, señor! Oye, Robin, sí, Batman, ¿por qué hay tanta gente hoy este día en Domingo para Todos? De seguro andan buscando gas propano, de seguro, o azúcar. O, ya sé, que ese par de individuos al que le delegamos la misión de combatir al cruel aburrimiento los días domingos, ¿cómo se llaman? El canuto, dice usted. ¡El chile Daniel! ¡Ese cabrón! Están cumpliendo exactamente el día de hoy. Dos años y medio, Domingo para Todos. Es el único programa que cumple años, dos veces al año. Así es. Dos años y medio. Y por supuesto lo vamos a celebrar con toda la alegría en vivo de la orquesta San Vicente. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.